Música Vamos a conocer el proceso de ensamblaje de un vehículo Chevrolet Sale en la planta de General Motors Colmotores Una vez se completa toda la parte de tapicería o de crin que llamamos aquí Se hace, se pasamos a la línea de chasis que es una línea elevada La cabina se toma por unas grúas y se le empiezan a instalar todos los sistemas que van bajo el piso Las suspensiones, toda la parte de tubería, tanto el sistema de escape, tubería de frenos Toda la parte también de alambrados, todo aquello que va por la parte inferior se realiza acá El motor es sube ensamblado en una línea paralela junto con la transmisión Se traslada y mediante una ayuda ergonómica neumática, electroneumática Se eleva el motor hasta la posición que se requiere y se fija al vehículo En la estación de calidad nuevamente se hace un chequeo para garantizar que estamos cumpliendo con los estándares De calidad y de seguridad del vehículo Ya el vehículo queda aquí por primera vez en ruedas y aquí se le empiezan a colocar todos los fluidos Entonces se recoloca el sistema de aire acondicionado, el sistema de enfriamiento La parte de combustible y se le instala la batería y se le hacen los primeros chequeos eléctricos Como podemos ver ahí se está haciendo el abastecimiento del sistema de frenos En este momento, líquido de frenos Y se va a proceder con la instalación de la batería nuevamente mediante una ayuda ergonómica Entonces se procede a posicionar la batería y sujetarla a instalar Hasta este momento no se podía chequear nada eléctricamente porque faltaba la batería A partir de aquí se empiezan a hacer chequeos Aquí ya se hacen los ajustes y finales y cuadres del vehículo Y se procede a hacer una inspección por parte del área de calidad Para garantizar que no haya defectos de mutilaciones, temas de apariencia Y ya funcionalidad porque se prende por primera vez el vehículo Aquí es donde nosotros decimos que el milagro se ejecuta ya por la primera vez Aquí concluimos el proceso Ya el vehículo fue encendido, está sobre ruedas Y el área de producción completó su tarea Lo que buscamos ahora, de ahora en adelante, es verificar Mediante chequeos de calidad que el vehículo cumple con todos los estándares Y está listo para ser entregado a nuestros clientes Así es como ensamblan un vehículo Chevrolet Sale en Colombia Si quiere conocer más información y más noticias del mundo motor Ingrese a nuestro canal oficial de YouTube, Carro Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!